Ahora sí, vamos a marcar el pasito, con gloria, la hija del sol Sal, 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 sabroso Parranderita dices, coquetonita dices, parranderita dices, coquetonita dices, porque bailo yo No te equivoques baby, por esto te digo Yo en la vida bailaré, yo en la vida cantaré, algún día moriré, nada, nada llevaré, ay mi linda cosita Así es, la chulladina, hay que saberlo bailar, hay que saberlo disfrutar Y en donde esté el rupito más alegre Chullapata, chullapata, chullapata Parranderita dices, coquetonita dices, parranderita dices, coquetonita dices, porque bailo yo Ey tú, vamos a bailar Penea, penea, vuelve la cintura Penea, penea, vuelve la cadera, ay mi linda cosita Y en donde están, esas chicas hermosas, a mover la cosita Eso es Penea, 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 vuelve la cintura Penea, 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 vuelve la cadera, ay mi linda cosita Esto es, desde Maramestudios Gloria, gloria, brilla como el sol Penea, 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 vuelve la cadera, ay mi linda cosita HONíAL SOON Lindo sobre el Regio Santo ¡Frira y las muertes latas! ¡Hooo la cabeza! ¡Ay qué rico! HONíAL SOON Si platas tuvieran 10 babies compraran ¡ counterfor contracted madrugues, cartas! Olvenido, cabrillaしました Si plata tuviera, si plata tuviera Diez guapas comprar, diez guapas comprar Ay guachanguerito Y bueno suambra, eso sí Bien abrazadito, yo la monturiera Bien abrazadito, yo la monturiera Ay guachanguerito ¿Y en dónde está la parejita enamorada de la noche? Abrácelo, abrácelo Ya va a ser un año, ya va a ser un año Y a tu casita la cogí con otro Bien abrazadito Ay guachanguerito Cachurro acido Por aquel guarito que me acompañaba Toda mis pobreza la tengo engañada Ay guachanguerito Si plata tuviera, si plata tuviera Torito comprara, torito comprara La carne comiera, la carne comiera Los huesos botara ¡Qué rica carne! Si plata tuviera, si plata tuviera, diez bebis comprara, diez bebis comprara De noche duñera, de noche duñera, de día botara Y ese engordioncito Con ese sentimiento compadre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y seguimos, seguimos Una copita arriba Y otra más Y como dice, como dice ¡Ay, qué rico! Y como llora ese violín Con sentimiento, maestro Esto es Gloria, la hija del sol Tú, Churudita ¿Para qué más? ¡Ja, ja, 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 ja! Mi guitarita Tengo empeñado Por mi amorcito Que voy dejando Mi guitarita Tengo empeñado Por mi amorcito Que voy dejando ¡Escucha esto! Mi amorcito ¿Dónde te sigo? Quiero que vuelvas Junto a mi lado Y si no vuelves Baby, búscate Áñelo lejos Baby, encontrarte Y si no vuelves Baby, búscate Áñelo lejos Baby, encontrarte Y esa vueltita Y esa vueltita Vuelta, vueltita Y las molleritas Y los anajitos También Marca, viento Marca, viento Marca, viento Marca, viento Mi guitarita Mi guitarita Tengo empeñado Por mi amorcito Que voy dejando Mi guitarita Tengo empeñado Por mi amorcito Por mi amorcito Que voy dejando Mi amorcito ¿Dónde te has ido? Quiero que vuelvas Junto a mi lado Y si no vuelves Baby, búscate Me voy Me voy, me voy Hasta la vista, baby Marca